La compañía de Valeria Bisona se prepara para una presentación espectacular. Octavio Pulido habló con el reconocido coreógrafo español Alejandro Cerrudo y esto fue lo que nos dijo. Hola, ¿qué tal amigos de Genevisión? Pues el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que con uno de los coreógrafos más distinguidos de todo el mundo que llega al Valle del Sol a presentar un espectáculo que tú no te querrás perder. Me encuentro con Alejandro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia y cómo te inspiras al baile. Yo soy español de Madrid, nací hace 32 años y me vine aquí para Estados Unidos hace 8. Y nada, me estoy divirtiendo mucho con los bailarines, estoy empezando a conocerles más, ellos me están empezando a conocer más y estamos haciendo algo un poco juntos. En vez de yo venir al estudio y decirles exactamente qué pasos tienen que hacer, está siendo algo más creativo. La gente que va a verte el 28 de marzo, ¿qué puede esperar? ¿Qué tipo de ecografía, qué tipo de espectáculo? ¿Qué va a ver la gente el día que vaya a esa opinión? El 28 de marzo, el ballet de Arizona hace tres coreografías, una de Alexei Bartmansky, que es un coreógrafo genial, clásico, muy reconocido en el mundo entero. Y las tres coreografías son muy diferentes. Desde luego un espectáculo de calidad total. ¿Y cuánto, tú como coreógrafo, cuánto te toma crear un espectáculo de este tipo, no? Yo solo hago una de las tres piezas que se presentan en el programa, que van a ser hace como 20 o 25 minutos. Y estoy aquí para diciembre por 5 semanas, lo cual es bastante tiempo, pero hay mucho que hacer. No solo son los pasos que los bailarines van a estar bailando en el escenario, también son los trajes, también el set, las luces, todo el mundo que trabaja detrás del escenario. Es mucho que hay que poner junto y que hay que tener en cuenta. Pues ya lo saben, el espectáculo estará en escena a partir del 28 de marzo, aquí mismo en el Valle del Sol. Por lo pronto es todo por mi parte, yo soy Sergio Pulido y nos vemos.